... 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 ¡Llega! ¡Muy fuego, muy fuego! ¡Llega! ¡Muy fuego, muy fuego! ¡Llega! 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 ¡Muy fuego, muy fuego! ¡Muy fuego, muy fuego! Gracias. 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 ¡Fáñiga! ¡Mónico, mejor control! ¡Que te quede a ti! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Fuerte contra ti! ¡Fuurte contra ti! ¡Más rápido y fuerte! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Sal, Alexis! ¡Sal, Alexis! ¡Sal, Alexis! ¡Alexi! ¡Vamos! ¡Alexi! 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 ¡Espúzcalo! ¡Alexi! 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 ¡Ale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alec thecler! ¡Alexis! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Altencio! ¡Aplausos! 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 ¡Alexis, ayúenle a Evert. ¡Alexis! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!